He de ido futsal por ahí Venga Descripción, diferentes fases que parece que va a ser Rugbiaro, futsal y hockey Todavía no hemos empezado ya Objetivos motores, realizar lanzamientos Practicar los desplazamientos Practicar tal, mejorar la coordinación Consecución, marcar goles Que se consiguen cuando el balón pasa Por una de las cuatro cuarterías Llevar el máximo número de pelotas de tenis Posible Marcar gol Ganar el juego lo logra el equipo Que a la finalización de las tres fases Tiene más puntos Objetivo muy claro Bien El tiempo no lo habéis puesto El tiempo no lo habéis puesto Habéis puesto Tiempo 45 Pero los otros tiempos no lo habéis puesto Pero es que este es el grupal No es el individual Este es el grupal Sí, sí Y habéis puesto algunas calificaciones La de la edad también Silencio Kevin ¿Se puede leer bien desde allí? Vale, pues ya está Venga La inicial esto Las líneas las tendréis que haber puesto Más gordas No tan finas Pasa al siguiente Y si no con el rato Es que No, que se va Y está para zurda Y aquí las fases La verdad es que los gráficos estos Sí están bastante mejor Estos están más claros Pues sí Está más o menos bien Falta ahí algunas cosillas Pero está bien Venga, vamos a empezar Cuando me suba Cuando me suba Cuando me suba Cuando me suba Andrés ¿Otra vez? Sí, sí Pero es que eso es Bueno Ya está Vamos Son tres fases Ahora explicamos Que os ha dado los petos Y que estáis puestos Y pues el primero es Rubio Larro Que al final es esto Ya está Podéis pasaros esto Sin moveros Es decir El que tiene esto No se puede mover Vamos a hacer una competición Para esos cuatro equipos Y vamos a jugar Diferentes deportes Y cada deporte Vamos a hacer partidillos Cuando ganéis un partido Es un punto Y el equipo Que tenga más puntos Al final de la competición Puede meterse al lado Un punto el que gana Ahora vamos a hacer un partido Por escalado Y es eso Simple Hay que meter esto Con el lado Y el que tiene esto No se puede mover Solo pasarlo Todos los demás Se puede ver Todo lo que quiera El equipo amarillo y rojo A ese campo Y aquí hay 20 En el secreto ¿Vale? Verde 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 Hola hola Hoy gana el equipo amarillo ¿Sabes? Qué poca personalidad tienen. Que ya ven, que ya ven. 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 Así lo, así lo. Hoy veníamos a mi último día, pero apenas. Dime. Ponerme lindo. Con te cuida, con te cuida. Vamos a ver, como lo he hecho todos los días, con los highlights. ¿Me vas a mandar el verano? ¿Qué es eso? Oye, eh... Como tú lo quieras. No, no, no. No, no, no. Tito, tito. Tito, tito. Yo lo envío los cubrí por todos los otros. Los dedos, los de derecha. Vale, vale, vale. Bueno, una cedilla. Todo cedilla. Es verdad. Ahí, ahí, es verdad. Ahora anda a ver, ¿no? Ya, vale. Bueno, bueno, ya. Pues a lo mejor. Pues a lo mejor. A lo mejor. A ver, coadro, bien. Pues a lo mejor. Cuando habíamos puesto. Sí. Pues a lo mejor. Oye, ya. Vivo. 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 Es guapo. Vivo. ¡Gracias! 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 Y Andrés, es que en el pantalón yo nunca lo llevo. Es que yo llevo bolso. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un empate! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!